Por este lado viene un tiro libre para esa prisa y viene a hacerlo obviamente Mariano. Oiga que interesante la cantidad de comentarios que hemos recibido en este rato. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos está diciendo, bueno muchos comentarios que uno lee en internet son mixtos acerca de la jugada del gol. En donde Kevin Briceño no se gana todavía la gracia de la afición después de ese gol. Y no es que no solamente esa porra, hubo un par de jugadas que salió en falso nombre y por eso ahí se dio tanto comentario al respecto. Comprendo, viene ahí el centro que va a ser Mariano. Mariano Torres que va a mandar la pelota arriba, recorta al equipo de Ediano y la pelota que se va al saque de banda que favorece al Deportivo Zapriza. Que va a mandar por el sector de la derecha, por ahí donde tiene la mano, por Rita Scalzi. Y no va a ser Ricardo Branco. Y por ahí estaba escuchando también que dice que el señor Arellano señaló la pierna cuando salió de cambio. Que iba golpeado, iba golpeado. La meto siempre de la pelota al centro, ¿qué da cerca? Ahí donde la tiene Leonel Morena que saca larguísimo, larguísimo, larguísimo buscando a... No sé, al Guachi. Ahí va la repetición de Leonel Morena que no ha perdido tiempo y manda la pelota a Volare. La mandó tan largo que se pegó ahí al jugador del... Y viene bien ahí. La mandó aquí a... Y la pelota está calentando aquí, que siempre está calentando de Zapriza. Se llevó en banda uno por ahí. La pelota está por el centro del marco. Por aquí mismo. Ahí está por el centro de la cancha. Zapriza tratando de llegar. Cabral que no se está complicando porque cuando ha tratado de salir jugando se le hace un enredo al bosquero. Ahí viene Cristian Bolaños. Ahí viene Cristian Bolaños por el sector de la derecha. Manuble la pelota para Ricardo. Ricardo la manda al centro. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién le cortó? Los que están enredados que no se hacen en toda la... Está en toda la... Sí. Ahí está... Ole. Una pelota a Medina. Mae, por aquí Zapriza. Ahí está Zapriza atacando por la izquierda con Luis Estudar Pérez. Tratando de llevarse la marca de Heike. Manda la pelota al centro. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Y... 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 Ahí está Mae. Mae, sale jugando. Y una vez se le hacía. Oiga, ese partido no ha tenido descanso, ¿no? No, nada, no. Que bajaron todos los Zapriza. Tres minutos y el marcador está uno por cero ganando el Deportivo del Club Sporelliaco. Ay, Dios mío. Se cayó aquí la cara de alguien. Del género de Heike. Sí, sí. Ojo ahí. Peligroso. Es una de las películas ahí de... ¿Cómo se llama? De Nicolas Cage. Sí. Ahí está el club Sporelliaco mandando la pelota arriba. Vamos a ver. Zapriza que no deja que se reproxime el área. Cualquier pelota que llegue ahí. Mae, es un pelotazo arriba. Así es, sí. El mejor estilo de esa gran familia de los 80. Creo que es buscar el error, mae. Creo que... No sé si tal vez lo que habrá pasado con aquella mejenga de la liga. Con Heredia. Que se pegó aquella peladilla. ¿Cómo se llama? ¿Por defensa? Y... Heredia. ¿Qué onda? Keiner. Keiner Brown, mae. Entonces buscar tal vez el error que... Miren por aquí vamos. Maa, ¿cómo corren los Calistean de Granados por toda la cancha? Sí, los Calistean de Granados haciendo de las suyas. Y viene una falta. Oiga, mae. Hay que estar pendientes porque ahorita hay un mayor. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí tengo un preenente. Yo le voy a decir una cosa, mae. Dígame. Tercer premio, mae. Ya, ¿qué? Tercer premio. ¿Qué cayó? Suave, suave, suave. Maa, con eso va a ser un rato enseñándome. ¿Cuál ganó usted por eso? Maa, no sé. Tengo tres pedazos y no sé qué en un rato. Bueno, mae. Si yo le dijera a usted que el número que salió del tercero tiene algo que ver con una película de Michael Jordan, ¿cuál diría usted? El 12. El 12, exacto. No sé qué tiene que ver. Sí, porque va a mea. Si tiene el 12, revisa la serie porque el reto ya se hizo millonario y puede poner acá. Uy, qué jugadón. Viene Cristian Bolaños por la derecha. Atención, tanto de llegar ahí, 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 poco a poco apretando. Oscar Esteban de Granados manda la pelota al centro. Pedigüe en el cuerpo de Granados y eso hace que le quede más sencillo a Leonel Moreira, que tranquilamente toma la pelota y enfría un poco el partido porque cuando se arranca, arranca con todo. Y salió jugando ahí, era día. Sale jugando, era día. Ya no estaba mandando pelotazos, arriba, el patadón, ahora está jugando en corto el Cruz Cruz, pero era día, ¿no? Ahí sale jugando. Ahí sale jugando. Ahí le dejó el cuerpo ahí a Jimmy Marín y ahí, poco a poco, la pelota que se va. El referee, vamos a ver cómo es el referee. Dice que saque de banda que favorece al Deportivo Zapriza. No, creo que lo está corriendo. Ah, lo está corriendo ahí. Enrivedrano le da la mano y todo ahí, tranquilo. Mijenco, todos somos copas. Ven a ese lado el saque de banda. Saque de banda que va a cobrar el... Keisha Fuller. Keisha Fuller, que pone la pelota arriba, recorta Zapriza y la pelota se va al saque de banda por acá, por acá. Que rápidamente cobra el equipo herediano, pero Zapriza que no se quiere complicar, mandando la pelota de nuevo a saque de banda. Realmente está bien clara la instrucción, por las... Que me hace demasiado movida esa, me diga, no me da tiempo como una bola aquí, hermano. Estoy como loco, ¿no? Aquí viene el balón. Vale, todos se están jugando por acá ahorita. Sí, todos aquí. Todos se están jugando por acá. Mira la pelota arriba, pelotazo, vamos a ver cómo le va a salir Leo Coneyra con todo. Salió Leo así como... Camikaze ahí. Y aquí hizo Leo. ¡Para! Y la mandó para allá donde se cortó la boca el Deportivo Zapriza. Sí, Oladimir ahí saliendo. Ojo que viene, Mariano va a rematar de larga distancia, lo hace, pero la pelota que lo hizo como... Sí, salió Oladimir, está enojado. O sea, Oladimir no está muy contento. Hace rato no hemos visto el cordero tampoco, madre. ¿Qué más tiene el menú este, madre? Oigan, ¿qué más hay en el menú ahí, ma? A ver, sorprendanme, sorprendanme. No, 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 usted se que sabe, yo que voy a saberlo. Ándese con algo, eh, en off, ya que no lo están viendo, ma. Ahí está. Impresionante la dudada que vimos desde otras salidas que ya se... Qué buena nota, Yasin. Lo bueno es que José Serena ya salió. No, qué pasa por eso. No, ya salió. Mucho, mucho más. Ahí está el Cruz Ferreriano llegando al área, sin embargo... Está por aquí, Oladimir. La pelota se va. Y José Guillermo Ortiz, que trató y al final busca el saque de banda. La pelota está en el área, llega a cabezazo cerca. Acabamos, a ver, ahí, 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 ahí. Uy, qué bien briseño. Quedo aquí. Madre, la regaló un poco ahí a Ricardo Larco. No, no, y que ahí se quedó esperando, eh, la vara. Salió por aquí. Ahí sale jugando esa prisa. Sí, sí, sale jugando. Por aquello, ese no es Michael Bernantes. Sí. Era el trago. Por aquello, no nos crean mucho esa parte. Madre, esa prisa que está tratando de hacer pase largo, infiltrado. Aquí, como aquí, a ver qué cae. Digamos, ahí, Daimil, en la vara, y al final de cuentas el pase largo, ya sea buscando aquí a Bolaños, que corra por aquí, o a Ricardo Blanc, que corra por allá. Madre, vamos a ver. Sí, sí, por ahí anda, por ahí anda. Y ahorita el balón se sacó por acá. Estamos preocupados, porque no sabemos qué más ha pasado con mis Costa Rica, madre. ¡Vamos, Natalia! Atención. Ven por aquí, balón. La pelota que está en la media cancha en este momento, es un partido de vuelta. A diferencia del primer tiempo que Leia estuvo totalmente con la pelota, ahora los dos equipos están anteciéndose el tiro a larga distancia, queda prensada la pelota, y que hay un diseño que la domina. Por aquí, por aquí, estuvo que... Ahí se ha tirado alguien, ¿verdad? Alguien cayó, que hay un diseño, sale jugando, y de una vez el referee pide... Jimmy Marine, creo que es que se jugó. Jimmy Marine quedó en el suelo, sí, ahí está Jimmy Marine en el suelo. Pero ya están pidiendo, o sea, corriendo. Será que la Cruz Roja nos tiene algo, nuestro artista, ahí claramente el hombre del arte dice, madre, ¿pero qué pasó aquí? De ahí, madre, ya es donde quedó. Sí, era por... No, madre, sí. Quedó pegado. Así quedó, madre. Así quedó, de hecho. Es cierto. De hecho, excelente la forma de cómo queda. Y Jimmy Marine, que estuvo cerca de anotar el gol en una jugada, en donde le ganó la espalda, a Ricardo Blanco, que estuvo a punto de hacer una barba también, madre. No creo algo. Claro, sí, 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 sí. Una, dos. Y el equipo zaprisista saliendo por el sector de la izquierda, tocando la pelota, porque la presión que le está haciendo en ella es bastante fuerte. Que hay un briseño que manda un pelotazo arriba, que la pone a aguerrearse la pelota, y Zapris al final sale garancioso. Sí, por cierto, el tercer premio es el número 12, con la serie 653, por aquella. 653, si usted tiene ese número, sepa que mañana puede ir haciendo la carta de renuncia. Lo puede hacer hoy si quiere. Viene Cristian Morales, manda una pelota al centro, y otra vez Leo, que está como grande. Ah, sí, está aquí volando, Leo. Cualquier pelota que va a un área pequeña es de Leo, por eso. Leo, sí, 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 ahí salió jugando. Ah, y los dos otra vez, o sea, están ahí. Digamos, el Leo que hizo ahorita fue sale por acá, mete un pelotazo, a buscar aquí que hay un fallonazo en la defensa, y la agarra Briseño. Y Briseño busca lo mismo, sale por acá, y ahora Zapris al toque, 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 viene hasta acá, y ahí es donde mete el pelotazo siempre. De ahí viene Mariano, aquí va a meter el pelotazo, pues ya le dio en corto aquí a Bolaños, que le está agarrando por ese lado. Vamos a ver cómo está la situación, atención, viene el equipo zaprisista quemando la pelota por el sector de la derecha, poco a poco cortando, ahí está Cristian Bolaños, salió de salir, no puede con la marca de dos jugadores. Sí, la entregó ahí, va. Ahí está, vamos a ver, sigue, Keisha Fuller, Keisha Fuller con la pelota y se va a saquear. Sí, está por eso. Se va a Tavo López ahí. Habrá algo que nos pueda, que tenga que decir Tavo, estos primeros diez minutos ahí sobre Jafet o algo, no sé, ¿cómo está el asunto de ello, Gustavo? Ojo ahí que viene un tiro, mientras Gustavo se aproxima, mientras ahí el hombre perde el micrófono. Tavo, dígame, ¿cómo está la vara por ahí? Pues sí, pues sí, como era de esperarse, apenas se asoma Jafet Soto, apenas se asoma Jafet Soto, pues ustedes se dan cuenta de los silbidos y de todo lo que se le grita por parte de la afición del Zapriza, no es querido Jafet Soto, tampoco es un secreto. Además de que en el herediano acostumbran mucho a que incluso los suplentes también estén en la zona técnica ahí tratando de dar indicaciones. Para nadie es un secreto que está lleno de experimentados, este banquillo de suplentes del herediano, y eso hace que haya mucha gente por momentos, y que al cuarto árbitro le cueste un poco controlar estas circunstancias que se viven en el bando herediano. Continuamos con ustedes, compañeros. Excelente, hubo un tiro de esquina ahí, entonces estaba hablando el Gustavo, y ahora viene el centro de heredia, y vamos a ver, viene otro tiro de esquina, de este lado igual. Así es, ojo, viene premio importante, Polos. ¿Qué? El mayor. ¿Ya cayó? Sí. El 19, serie 198. 1, 9, 8. 1, 9, 8, el 19, para que usted lo sepa, 1, 9, 8, o sea, 2, 19, y le agradezco mucho al vendedor de lotería que me estaba dando con sobreprecio porque no compré lotería, así que no perdí. Y no iba a comprar el 19. Por eso no iba a comprar el 19. Ah, bueno, entonces todo bien. Sí, 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 así que... Ojo, ahí están llamando a José Guillermo, a Ortiz y a Benegas, man, que si no se ponen ahí, más los van a trajentear. Hace rato que están ahí, desde el primer tiempo, los dos exjugadores que fueron compañeros allá en la Liga Deportiva La Bolense, y ahora que están en diferentes equipos buscando el campeonato. ¿Cómo se pierde tiempo, mamá? Todo ese rato para el tiro de esquina. Viene la pelota cubierta, cobrado al tiro de esquina, ahí sale Zapriza jugando, Jeynel Mora tocando la pelota, uff, lo hicieron acostado, sigue todavía en pie, el referee que no cobra, al final sí cobra, viene Jeynel Mora por la derecha totalmente, es Jeynel ese, ahí es Jeynel. Uff, Dios mío. Vamos a ver, no pasó nada, se vio aparatosa la jugada, sin embargo la roba bien al equipo de ella, ¿no? ¿Quién por acá? Májense, yo no sé, pero yo la vi como que... Así la vi yo, como están por ahí. Tremenda aplicada, le hicieron a Jeynel Mora, sin embargo Zapriza sigue jugando por el sector del centro. Abre ese lado. Anda la pelota a la izquierda, ahí poco a poco Zapriza aproximándose con calma con Johan Venegas, que tiene a Saraglia encima, que tiene a Lugo, la pone atrás, Zapriza abre otra vez. Tiene que empezar a darle vuelta. Tiene que empezar a darle vuelta, correcto, muy bien, lo está haciendo porras ahí, la mano blanca, donde usted la puede ver en la pantalla, este es el más, Zapriza queda por la izquierda, ahora por la derecha, poco a poco cruzando ahí, trata de meterse por el centro, sin embargo, si ustedes estuvieran viendo el partido en este momento, se teniendo en cuenta que hay aproximadamente unos 17 medianos ahí de cerca de la área. Estaba calentando ahí fuertemente, presentando los papeles, un jugador del Núcleo Sporellano, este jugador que estaba allá en Guadalupe, porras, el de las cejas bonitas. ¡Jaja! ¿Aldo Magaña? ¡Jaja! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Gangulo? ¡Yo creo que salió del cambio! ¿Será? Vamos a ver, ahí está Angulo, ahí está. ¡Qué raro! Lo estoy buscando a Serato, no lo encuentro. Ah, ese es este, bueno Es que se parece a Luis Suárez Viene aquí a Angulo Va a hacer el tiro libre Y ya está aquí todo el mundo metido en mi área Madre, ¿qué tal todo usted? ¿Qué? ¿Ahí? Ah, madre Digamos que ya es pasado mañana Sí Yo le aviso, ¿para qué es para? Pero, madre Ahí está en una sola conversadera Madre, en Angulo ¿Cómo saliste aquí? Vamos a ver, policía Puede ser peligroso, madre Yo no soy brujo Pero creo que puede ser tiro de esquina A Porras Tiro de esquina Y el tiro Y la pelota que se va al tiro de esquina ¿Cómo puede ser, A Porras? Ya, madre Viene el tiro aquí Moreira, se le dio aquí Toma Y la sacó por acá Y ahora viene el tiro de esquina Tiro de esquina Y oiga, ya viene cambio En el cruz por el día La repetición la estamos viendo Y es un tiro largo, durísimo De Madre, en Angulo Y el rechazo perfecto De Leo Moreira Que la pone largo Allá, al segundo Larguísimo La desvía Y la manda al tiro de esquina Y va a salir Yendrik Ruiz Porras ¿Está loco, madre? ¿Logar de quién? Magaña Ah, la pucha Se puso duro esta vara Madre, que va si no me hace cambio Yendrik Pero, no me parece a mí Me asustó ¿Sabes qué opinas, madre? ¿Qué? ¿Por qué no le preguntamos Al profe Hernán, madre? Oiga, explíquese cambio Profe Bueno, no sé si es el tío Ya está un poquito Exploctado Hay que cuidarlo Para la otra Pequeca Y ya no magaña Ahí, sí Como dice usted Si le hacen los bonitos Entonces no puede saber A parte de uno Por ahí Qué buena Sí, sí Si, bueno Ahí está el segundo cambio Eso es Eso es parte De lo que Lo que se vive, ¿verdad? Y creo que, pues Ahí está La legadera Que se tiene En este momento Mariano Con el referee Tratando de meterlo En algo psicológico Madre, no hace rato Estamos aquí Yo esperando Poder tirar el balón Aquí en el centro Madre, nada que puedo Sí, sí Está complicado Porque todo el mundo Está tratando Yo creo que esa prisa El 1-0 Todavía es un buen marcador, ¿no? Sí, yo creo que sí Vamos a ver Cómo la ponen Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba La pelota Y tanto gana para eso Segundo tiro libre Que es de ti Y se va Exactamente Así, man Aquí en este Más está volando Voy a bajarle un toque A la luna Fue a dar allá La de queso Ahí, que está perfecto Madre Esa es la descripción gráfica De los tiros libres De los tiros de esquina De Mariano El día de hoy Por eso Ahí estás a prisa Por lo menos Estás escándose un poco más Y otro tiro de esquina ¿Este qué opina? ¿De qué, madre? ¿Le vas a hacer otra vez, Mariano? Sí, fijo, sí, ma Pero yo no creo que venga Sí, madre Oiga Se van a armar los golpes Ahí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tití empujó a la fe Soto y todo, ma No, no, no fue tití Fue Ricardo Blanco Ah, fue Ricardo Blanco Ah, ma Sí, sí, perdón Es el 12 Ah, pero ese tiro de esquina ¿En qué terminó? Si sale Se fue Ocho a Cuchinada ¿Qué es eso? Sí, señor ¿Sabe que no escucho, Añamary? ¿Sabe por qué? Porque lo tienen apagado Ahí Ahora sí, gele Pues saque de puerta, mi chiquito Vea, es que no está en todas ¿Usted qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Que le lleve unas empanaditas? ¿O unos heladitos? ¿O qué quiere? Marcia, para estar en todas Sí, para estar en todas Estoy palmando el hambre El marcador sigue 1 por 0 Estamos con 63 minutos prácticamente ya De este primer partido De la final Y ahí por resaltar Para que la gente sepa Que el balón va por ahí Y que ya están aquí ya jugando Oh, ahí que fue falta, ¿no? Ahí parece que fue falta Pero fue de falta de Magaña Que favorece al Deportivo Zapriza Sí, viene Zapriza a sacar de acá Y la regaló Y sale Zapriza Mar, ahí va Zapriza por aquí Y viene corriendo Ahí no, venegas Que está por ahí Ojo, por ahí Venegas, venegas Que viene entrando al área Tiene cuatro jugadores de ley encima Pero igual manda la pelota al centro Y adivinen quién la agarró El que no suelta nada Leonel Moreira Tranquilamente Y sale jugando Y sale jugando por la izquierda Donde Puebla tiene que ver Cómo hace Porque este partido Ha estado bastante dinámico, ¿verdad? Sí, sí, sí Ojo ahí, ojo ahí Ojo ahí Que está Deportivo Zapriza Recortando largo ahí Mora Y sale ahí Oiga, le salió bien Esa jugada Sí, fue una jugada La verdad Pero Le salió bien Por aquí el Deportivo Zapriza Y más Creo que Zapriza en todas las demás Jugaba buscando Vanegas que está por aquí Que fue aquí con Marvin Y buscaba el centro en Bolaños Pero ahí, ma, ya, nada Eso es todo lo que está haciendo Zapriza No sé cómo lo veo por ahí Yo no sé Esa era hora de que haya cambio ¿Qué opina usted? ¿Por eso? Ingresapriza Tendrás algún periodista ahí dentro del menú Que me puede decir Si hay cambio O puede haber cambio O no hay cambio Ahí Alguien ahí No sé Algún vendedor de ambulantes O algo, ma No sé Gerardo, no Suelta algo ahí, ma Gerardo, manda huevo, ma Manda huevo, ma Eso está fácil, ma Gerardo, sí, o no Sí, claro Claro, claro Para ver qué nos dice Gerardo Por ahí Sí, porque yo siento Que sería bueno Un comentario de alguien Que sepa de fútbol, verdad Oiga, porritos Esta noche está muy fría Porritos Que usted quiere Después del partido Nos está esperando ahí Un changán ahí afuera Para que nos avista Alguien Alguien está muy bonito Esta noche Sí, sí, sí Toda la razón Que no se me escuche Gustavo Porque si no Se me va a dar nada Uy, ma Oiga, pero ¿Qué es eso ahora? Oiga Es que el balón está aquí Pero La balón está en el área Oiga Y viene la pelota al centro Y Kevin Briseño Esta vez sí la ganó Digamos Blanco intenta hacer Una chilena aquí Para volarla La pifea Se la deja A José Guillermo Que intenta pegarle Y la pifea Y se va la bola para allá Y ya viene esa prisa Saliendo por este lado Ojo ahí, ojo ahí Ahí está ahí Todo el orden Que se hizo en el área Me parece muy Muy clara La apreciación del hombre Porque, madre De hecho Esa área Parecía un turno Ahí al puriscal Porque era Por allá Arrollados y bizcochos Por todos lados Esa carajada, madre Sí, madre Y Ricardo Blanco Intentó meter un centro Pero, madre Se la tiró aquí A Keiner Brown Que estaba solo Ahí saliendo Ojo por ahí Y otro bombazo Ojo, ojo, ojo Que Briseño, Briseño, Briseño Briseño Atención Le queda la posibilidad Y Briseño Gana el uno contra uno Porras Explíqueme eso Ay, que bien Briseño Fue un salvagón Porque estaba solo Solo ya Para meter el gol Creo que era Toma el mejor Toma el gana, creo Sí, oiga, madre Briseño Con bolos grandes En esa jugada Porque le quedó Solo, solo El uno contra uno Madre, ahí está La afición En la banca Así quedó el Pro Fernán Así quedó el Pro Fernán Ahí, tranquilo Madre Dios me dice Que es esta vara Madre Oiga Y estuvo cerca Le le dio a poner El 2 por 0 Y está cerca Le dio a poner El 2 por 0 Eh, Profe ¿Cómo vio ese fallonazo Ahí? Uf, huevo Que no se sentió Se respirando Se respirando Ya que ya está Celebrando el gol Yo Se sabe ese 0 Aquí, huevo Qué bueno Ay, va Vamos a ver aquí Se sabe que va a andar El team Por ese lado Y viene el cambio De José Guillermo Que dice la jugada Que se come La bola viene acá Madre La domina En medio de los defensas La gana Madre La ganó súper bien Madre Y Briseño Llega aquí Achicando Y Briseño Llega La bola viene Y Briseño Lo saca con la pierna Cling Ahí Con la pierna Cung Saco el balón Sí, así que El club es pro herediano Sigue arriba en el marcador Y sigue metiendo fuerte Vamos a ver si me encuentro Algo aquí en el chat Y sacaron a Ortiz Y sacaron a Ortiz Para que entrara A Ronda La Sofía Y para darle Más aire A la media ¿Cómo es usted? Madre Creo que buscar un poquillo Más de control Porque está muy peloteada La vara Tal vez Madre Que por cierto Madre Que me están comentando Ahí Don Oldman Ahí Que siempre está En todas Con la gente Del estadio Que tiene 19 Con la 195 No Que 10 19 Ahí Para los Alicesteros De Kendall Boston En 19 Es un primer hombre Ya Bueno Ustedes Es el más Más importante De las series De Keylor En este año ¿Ese ¿Quién fue? ¿Quién fue La jugada Que casi Casi José Guillermo José Guillermo Sí Saludos A David De Desamparados Calidad De transmisión Dice Buena nota También Que nivel De transmisión Por acá Dice 10 puntos De creatividad Saludos A Tony Romani Así que Un saludo Para Tony Aquí estamos Leyendo 6195 7373 Yo aquí estoy movilizando Por donde va el balón Para que Para que más o menos Entonces Continúe Si Tengo saludos Amigos Desde Liberia Aquí escuchando La radio Por suerte Están ustedes También Dice Carmen Solano Ojo ahí Viene ahí Vos ahogada Vos ahogada No no Nos mandó las pesas Ahí Se dejó caer Alan Cruz Ah Esas son las balas De los cuales Los jugadores No se tienen que pegar Sí Debería Más Alan Cruz Que es un más De puro huevo Sí 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 Mira la pista Por este lado Vamos a ver Aquí están tirándose Los compañeros Dice Vladimir Guardando los dos cambios Y muy mala noticia Mi señor amigo Porras ¿Qué? Se fue Natalia Carvajal Ah No pasó el top 5 No pasó Ojo ahí No pasó Madre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno el top 10 Ojo por ahí Que viene Volanitos Por el sector de la derecha Atención Vamos a ver Cómo le va 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 Porras ¡Gol! ¡Gol! ¡Ten el deportivo Se aprisa! Este hombre que está acá Y este hombre que está por acá Fueron los culpables de ese Ahí está Veanlo papá Johan Venegas El hombre Madre Ve 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 En el área Ahí nada más El centro como lo sabe hacer Cristian Bolaños Y llegó Le ganó la espalda Bueno primero empecemos desde atrás El pase de Mariano La pone arriba al espacio Ahí está Vean el gol del monstruo Y manda la pelota arriba Donde de cabeza Otra vez De cabeza Johan Venegas Y Vladimir Quezá Y Víctor Cordero Cuentos locos ahí Por aquellos Si quieren ponerlo Y cómo llega Johan Venegas Y se gana Bueno Madre Madre Tau ¿Qué nos dice usted? ¿Cómo estuvo ese gol ahí en la vaca? Pues se pueden imaginar ustedes la locura Que se vivió aquí en el banquillo del Deportivo Zapriza Se fundieron en un abrazo como el anotador Desde luego que esto significa mucho para el Deportivo Zapriza Cuerpo técnico también respira Conseguir una anotación no es fácil Y menos en una final Zapriza lo ha conseguido Y por supuesto que todos los integrantes De la suplencia Se han fundido en un abrazo Con el anotador Se dieron momentos muy emocionantes Aquí para el Zapricismo Adelante compañeros Gracias Aquí para explicar un poco a la gente Digamos Este es Cristian Bolaños Este es Mariano Para empezar Mariano está Como por allá Ese que se que trae ese es Mariano Ah ese es Mariano Mariano llega y pone el pase aquí ¡Claro! Entonces corre, 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 corre Por aquí Cristian Bolaños Más meto el centro Aquí ¡Pum! Y de una vez Aquí se adelanta Johan Venegas Y es así ¡Tarraa! No hay que hacer ningún cambio con Leo Porque se quedó así Se quedó así Ay Dios mío Se quedó así Así fue la jugada del gol Prácticamente Que yo sé que los artistas Están tratando ahí De capturarla Prácticamente Lo que yo creo que está capturando Es que más Ahorita yo creo que ya se empieza a meter el candado Ah si va Esta vez Ay 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 Pum 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 Sí ¿Y ese cómo quedó profe? Sí Así casi casi como Leo Moreira Es una estatua ¿Cómo va a ser posible? Espérense la rega ya Que la va a pegar ese muchacho Sí Sí Me imagino que sí Tremendo No pero ahí creo que fue Es que todo fue Paulinho Salazar Que se la ganaron ahí La espalda fuertemente Sí Creo que sí Uy Dios mío Oiga esa baja que se tiene Sin milis Que se anda sin rodillas Sí Oiga le cuento una cosa Que otra jugada que Zapriza Llegó con todo Al puro frente de Leo Moreira Y al final la defensiva Del Deportivo Zapriza Eh perdón Del Deportivo Del Club Escuela Ya no Logra resolver Ay Tres seguidas papi Sí Sí Eso le mató a decir Capelita huevo Sí huevo Eso más de Pérez el León Sí Sí La falta de eso Ve la falta de eso Ve la falta de eso Ve la falta de Randal Vea usted Allá como está ese banquillo Está todo el mundo de pie Vea Y como decía Gustavo Claramente Un banquillo Lleno de experiencia Con este muchacho Hernán Medford Con el Soto Con el preparador físico Que yo me recuerdo De ese Cuando estaba en Zapriza En los 80 Manuel Marcelo Manuel Y ahí viene Michael Barante Está ahogando Tiene que empezar partido Aquí con nosotros Sí Con nosotros está ahogando Toda la magnífica Horas 72 minutos Yo sigo aquí Movilizando el balón Aquí viene saliendo Ahí Einer Mora Que le dio más Hacía o tiempo Para presentar ese balón Y están pidiendo falta Jorge Salas Dice buena presión Morada Por toda la cancha De Alejandro Ceredón Dice Mae Tiene razón Angulo Heredia es puro pelotazo Con razón a ese Eso es lo que está pasando Aquí Lo que dicen los amigos Aquí Del chat de Euroamédicos Dice Hola chiquillos Mi nombre es Patricia Ustedes son geniales Los mejores La mejor transmisión Los felicito Saludos Gracias a Patricia También Mae A donde les llevo Las vibras Que hubiera transmisión De Mae Esa es una idea Que salió Entre toda la gente Este demás Mae De la colección Mae De todo el mundo Muy muy chido Y por aquí Por aquí Zapriza lleva el balón aquí Y va a ver la tele Dice por acá William Marino Mae En Ortiz Un millón de veces Y ya sabemos Que fue lo que dijo Mae Ortiz falló dos Llevaríamos tres goles Dice el Kevin Mae Que desgracia con Ortiz Dice Kevin Calvo Mae No supero lo de Ortiz Mae Que fue la vara Dice Dice No puede ser posible Si Votando goles Heredia como loco Así que los amigos Herianos están bastante molestos Porque si Estoy de acuerdo con ellos Se votaron bastantes goles Si es correcto Esa de Ortiz Es para no fallar La tiene heredia Por aquí Mae Y por acá los amigos Deleco Mae Como corre Cracknaut Mae Que increíble Dice Manuel Montero Dice Mae Que desgracia con Venegas Dice El mae El mae El mae El mae El mae Pero hace goles Dice Ojalá El mae 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 Menzud Que aquí Preguntan En controles Manuel Le va a decir Quien fue el que dijo Dice Que donde está el 4-0 Que usted Y va a ver Esos están diciendo Yo nada más paso El mensaje Si de hecho La famosa y conocida Don't kill the messenger Si Don't kill the messenger Que rico Dice Dice Madre bien Ay no se la pinto esa Ah La pinta La gente Muchas gracias Por la transmisión Dice Arman Dark Saludos Arman Que siempre está pegado Y dice Que bueno El mae Me preguntó Como estábamos Con la transmisión Pero Como lo estábamos Manteniendo ahí Un poco secreto Si 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 Se logró Mantener hasta el final Que Madre va a sacar Angulo No Perdón Dice Que bueno Están solos Saludos De Cartago De parte de Pablo Gracias a Pablo Que está conectado Por ahí También los amigos Del chat Que estoy Van a echar a México Ahí está La de mierda Una indicación Madre que Cambio en Zapriza Octavo Tienes algo más que decir He hecho una repetida Que importa He hecho una repetida Que importa Tenemos cambios Si 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 He hecho una repetida Que importa De cambio De cambio En Zapriza Si Dice por acá Son más rápidos Ustedes Encantar el gol Que la gente De la radio Dice Ya Carmen Allá En Iberia Y dice Madre ¿Por qué le invitaron Alonso Sorriza A invitar al profe Y se hubiera sido El éxito Madre no no Es que tenemos ahí El profe De nosotros Están todas De hecho Ahorita puede decirnos Por qué Que opina De ese cambio Que le está poniendo Zapriza De echar el candado Ahí Madre Oiga Tiene la llave Y ahí está La lupa Buscando el 4-0 Buscando el 4-0 Ahí que nos tiraron el 4-0 Y la abuela ¿Por dónde está? Por aquí Ahora díma Consultele a ¿Cómo se llama? A Tavo Tavo ¿Cómo está la vara? Por ese cambio Si en el Zapriza Bueno Las circunstancias Pues no tranquila ¿Verdad? Pero si son bastante Analíticos Siempre El Admir Mantiene la constante De consultar Y de conferenciar Todo Con Víctor Cordero Incluso como les digo Con José Francisco Porras También Que se acerca Por momentos Que es el secretario técnico Pero con Víctor Cordero Mantienen una dupla Y así ha sido Todo el campeonato De mucha consulta Regreso con ustedes Al estudio Compañeros Gracias Tavo Saludos Tengo muchos comentarios Aquí Vaya tirando Yo sigo Yo sigo La trayectoria del balón Dice Brian Bayron López Que dice Ofente en el gol Desaprisa Hubo falta Y hubo años Ahí Con aquello Que eso es lo que va a tirar Primero Dice por acá Vamos a ver Dice Que bueno Agradecería Esa transmisión Es histórica En ese sentido Señores Muy bien Dice Marco Serrano Totalmente carga Dice por acá Alejandro Que estaba hablando Del primer gol Desaprisa Más claros Los de TV Más en la transmisión Que los otros más Dice Ankinson Saludos Mi estimado amigo Ankinson Marito Tienen que ver Las representaciones De TV Más y de gradería Son unos genios Gracias a Ani Arguedas Y los de TV Más y gradería Simplemente espectacular Que haga de risa Dice demasiado bueno Ángel Alguero Y también Bueno Pues aquí sigo Más mensajes Tirando De la gente Que está Viendo el partido Con nosotros Y con la mano Ojo ¿Quién va a traer Porras? No Tazio Se le va a hacer el sueño Porras Yo soñé Que Tazio metió un gol Me sube Quebrón con Yo nunca soñé Ese tipo de barros Yo creo que viene El gol de Redia Porras Yo creo que viene El gol de Redia Atención Atención Viene la pelota Arriba Cobra Viene la pelota Ahí está Magaña Cabezazo Gol De clubes Va a llegar Ahí Briseño De cabeza La pone Adentro Y el marcador Está Dos por uno Porras Más o menos Para explicar La gente Digamos Viene el tiro Libre De acá Se la ganan A Luis Estubert Viene ahora Aquí Magaña La cabecea Y yo creo que Kevin se la come Yo creo que se la come Es cabral El 5 A ver Porque Primero Se la ganan Por arriba A Luis Estubert Ahí arriba Aquí viene la bola La cabecea Está como entre 3 Y si Se la comió Kevin Claro Se la comió La bola Digamos La bola Viene aquí Y viene por acá Y yo creo que No fue Una noche De Kevin Tremendo Si Como que Si Gol de Kevin Bueno De Magaña Pero Se la comió Kevin Griseño Esperamos Sus comentarios Entonces 61957373 Y en la hora Quiere pasar el centro Y gol Dos por uno 79 minutos Y gana El club Es por el día Lo correo Madre ¿Será que meten a Tassio O van a detener el cambio? Quien sabe Madre Yo creo Saludos a Nicole También dice Gente tiene que ver La creatividad Saludos a José Soto También Dice Están solos Con esa transmisión Que el portero Más malo Tenemos Dice Roberto Quiroz A un estilo Diferente Porque no puedo decir Saludos a Beto Gutiérrez Dice Que malo Que es este portero Por Dios Dice Iván Castillo Y Vamos a ver El dibujo Me gustaría ver Un dibujo También De Keir Y se añoró ese gol Madre Porque si Se dudo Bastante mal Pero bueno Ahí está Ahí está El dibujo Vamos a ver Como está Ah Sí Mire usted Grupo Tassio Vamos a ver Que va a pasar Porque yo no sé Habla de Mirna Como estaba Después de esa notación Y entró Tassio Ahí está Tassio Para buscar el empate 80 minutos 10 minutos Sin Tassio Para justificar ahí Ese salario Que se está echando Con esa prisa Por eso Falta ahí Para el team Viene un tiro libre Por este lado Y así que Aquí va a subir Todo Y amarilla Y amarilla Para Jake Elmedina Que le está recabando Al árbitro Ahí Pegando cuatro gritos Claro Le pegó Una buena gritada Y se da Los cosquitos Ahí con Jimmy No Con Alan Cruz Jake Elmedina Porque se está Teniendo feo El asunto Cerca de la Alia Murada Y existe la posibilidad Ahí fuerte Vamos a ver Como está la vara Sí Mire usted Le sacó La amarilla Y el hombre No le tuvo Cero respeto Yo sé que Ramón Bolívar Era expulsado Hace rato No hubiera terminado El partido Estamos en 181 Cierto Sí Una de dos Atención Vamos a ver Ahí está La tarjeta Ojo ahí Profe ¿Qué opinas Del gol? Cha pa 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 Cha voy feliz Se los dije Que se va Iba a ganear A los apresistas Yo le dije Bueno cuando yo hice Cabezazo Yo le dije Pero que está Haciendo Bagaya A no que Golazo Ay ma que Saludos a Chile Y Sevilla También que está Viendo la transmisión Con nosotros Y también a Fernando Saldívar Dice Entre tres Salta ese maje Luego el Presi Morado Piensan que no Necesitamos Defensa Ya me imagino Aguiñán Haciendo loco En ese partido De Tigres Mira usted Que es No Dios Mío Si Está Bárbaro Que bárbaro Kevin Está hoy El Traviadictico Se le oyó El GPS Al hombre ¿Cómo salió De esa jugada? Oiga le cuento Una vara Vengo Madre Este es beliseño Hace un recorte Y la ola aquí Brinca Y hace Aquí el revés Hace Aquí la ola Y hace Y hace Aquí la ola Y el madre Brinca Pero ahí rechaza Y el madre Tira para atrás Y el madre Se tira para atrás Y la ola Le pica aquí O sea Que buena O sea Nadie entendió Lo que quiso hacer Si De hecho Ni el madre Ya sale De esa pista Proberto Que nos dice Nunca me ha convencido Dice Ah no Porque el portero No hace falta Dice Madre Que es la noche Digamos Que si Si tenemos El jugador Gatorade ¿Cuál será El jugador No Gatorade? Es que Es que Va a ser aquí Por decir El balón Que lo tiene Heredia Madre Que ya está Hablando Más tranquilo Más tocando Más buscando Un golcito Uy Dios mío Más lo que está haciendo Griseño Madre Dios Si Griseño Madre Hoy es un buen día Yo no lo llevaría Ni en carro Yo le pongo un taxi Madre Ramón Si Madre Madre Si Pareciera que Se pusieron nerviosos Madre Para entrar al taxi Madre Si Madre Vamos una consulta ¿Se cree que los hábitos Tienen equipos Madre Madre Digo Yo Nada más Porque celebran los goles Yo no voy a decir nunca nada Jamás 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 No sé si se respeta Pero sí Que va a decirlo que eso Pero sí De hecho Debo dar Vamos a ver Madre Madre Eso estuvo raro No voy a decir No voy a decir nada Al respecto Es porque ya caí Gran guinado Ah que bueno Madre Zapriza no tiene portero Dice Javier Acuña Un abrazo por el enemigo Javier Madre La bola la tiene por aquí Y ahí Fuerte Hay pesos Ahí Saludos Rodrigo Rodríguez Que no imagino que no es el amigo de Randall Porque vi la foto Y no Dije Rodrigo Rodríguez Y Randall se iba a poner ahí algo De Technotronic Dice Así me tiré la mejenga Que grande el team Dice Rodrigo Rodríguez Ahí grande Ojo Ojo ¿Sabes que pasó? Vamos a ver Parece que va a haber Una tarjeta amarilla Tarjeta para Oscar Esteban Granado Papi Falta ahí América campeón Dice por acá Beto Gutiérrez Sí, se llega a venir a esa barra Que portero más malo tenemos Dice por acá también Hablando de voz ¿Dónde queda un diseño? Sí, sí, sí No, es que Esos son los nombres que tienen en Twitter Estos más Son nombres bien creativos Sí, sí Dice En el pueblo de mi padre San Víctor El cable local Transmite en vivo La imagen de otro televisor Dice No, si a huevo No, si a huevo Oiga usted Ojo ahí Bien ahogada Vamos a ver Vamos a ver Cómo estás A prisa Buscando el empate Para tratar de llegar ahí Con ese marcador Aquí viene la bola Aquí para ver Otra vez Ahí Vamos a ver Ahí llega ese montón de gente Ahí está la bola Voy a leer comentarios Dice Má, qué porterito Es Oscar León Má, qué le pasa A Griseño hoy Ojo ahí Que viene El team solo, solo, solo Atención Miene Se aproxima Tiro de la pelota Qué paradón De Griseño Má, es que De Griseño Tire como Sus activados Sí, porque Aquí viene el Tirmas Pum Y la sacó aquí De una manera Dice Má La gente estaba Bastante molesta Con la transmisión Del otro lado Dice por aquí Hola muchachos De Griseño Popular Uno a veces no entiende Las decisiones Ahí dice Lo de Marvin Angulo Cuánto tiempo falta Dice Má Ya estamos a Cinco minutos Y hubo falta fuerte Contra Mariano De Randall A su FIFA Avanza el Deportivo Se empieza por la derecha Atención Acercando Se ve Que tiene Uno, dos, tres Encima Viene la pelota Uff Lo veo ahí Lo que iba antes Ah, madre Sí, le apucó Ahí La hora está por acá Y la tiene El Tim Que la acaba de regalar Saliendo Y la tiene por acá Eh Saludos Desde la Juela Están solos Con esta transmisión Dice Carlos Navarro Buena nota Tire Liga acá Y dice Ya se dio a todo Vamos a ver Qué más dice Qué más dice Oye Ya está cayendo Los memes Sí Qué dices Mames Qué buena No lo puedo tirar No, no Es que hay que dejarlo así Me parece que viene el gol de Zapriza Oh, por ahí Atención Viene la pelota Viene ahí Cabral Atención Cabral Queda la pelota Suelta Viene Viene Cabral Tiro Gol 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 El Deportivo Zapriza Mejor ya la tiró la gorra y todo Ya la tiró la gorra a Méspor Cabral La puso adentro Le dio con todo Como si fuera un saque de puerta Y la meando al fondo Casi le revienta la red Ahí a Don Eladio Vea como está loco ya Oladimir Se está tirando al suelo y todo Oladimir a celebrar Hasta bien Vea la afición Oye usted Oye usted Oye usted Solo que ese morador es el de ahora Pero no importa Oye usted Golazo Desapriza Vamos a la repetición Y ahora quien va a pagar la pauta Laxa Oye Oye Medio goles de Tacio Medio goles de Tacio Ahí Que se puso como los grandes Le puso la pelota al centro Ahí Donde peleó El pase De Mariano Sí Vea Recreala Recreala Porque ese es un Molote Vamos a recuperarlo Este es un molote Ok Mariano agarra la bola La centra Tacio Mete un cabezazo Y se la mete aquí a Jekyll Medina ¿Verdad? Ajá ¿Qué es el...? Pero Jekyll se hace un desorden Aquí un barabuste Con... 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 Con Leonel Y la bola sale por allá Y en eso viene Cabral Y así ¡Pum! Y la bola Pega arriba Y caga Entonces Un pepino Un pepino La verdad es que sí Fue Le dio con todo Y ahora sí Se mandó para arriba Y la defensa que abandonó a Leo Ah En esa jugada Sí, sí, sí Vea ahí Zaprizo está empezando a hacer tiempo Ahí digamos La tiene Briseño Sí, Briseño Sí, Briseño Que está ahí Dándole vuelta a la bola Ahí Mamoneándola Y ahora ya la agarro Y ahí viene el pelotazo Para arriba Dice Tano a las L Ya la están tirando Por aquí Claro Jugabón de Tassio Más que la gente Tassio Cualquier manera que haga Madre Es increíble Tassio te amo Madre Dice ¿Qué clase de pivote? ¿Qué clase de pivote? Ese pivote es mundialista Madre Es que la gente De verdad Madre Creo que Tassio Puede ser defensor De los habitantes Madre Y la gente le va a decir Que sí Claro Qué increíble Ahí está Porritos Y... La de Míri Y todos Diciendo Ojo ahí ¿Qué pasó ahí? ¿El gol? ¿El gol? Pepino Total pepino Ay, vay ¿Qué opina el profe Medford A todo esto Del gol? En ese momento Yo estoy como De mucho ánimo Hay que replantear Un poco La situación Acá con el equipo Pero Pero Indiscutiblemente Fútbolazos También Hay que darle La prioridad A cabrón Que fue un rientazo Lo que le mando ahí Muy bien El profe El gol está aquí La tiene Ahora sí Está el marcador Está 2x2 Ahí mucha gente Contenta Yo estoy buscando aquí Más contento Saca 3x19 Sí, güey Imagínate Dice Saludos a Shai Tengo un rato Yo no verla Fernando Saldívar Dice Papi Nos traemos a Machado Y hasta usted a Taja Dice Palacios Dice Que empieza la de Meter a Tacio Cuando es regeneración De huevo Por ningún lado Al final Le vuelve a poner pase Que huevados En esos tweets Que pone uno Hay falta De Cristian Moraños Que queda aquí Solo con el palón Saludos también Ahí a Pedro Yer Que es uno de los fiebres De gradería Que siempre está conectado Y siempre está Interactuando con nosotros Y saludos a mi hermanito Guay Calderón Que dice Excelente transmisión Se la volaron Nada se compara Con la transmisión De la final Allá De 1993 De Cotepeco Cuando el palón Pasó Y la miento El coste Así que Saludos para Guay Calderón Dice Desde que se fue Calderón Hemos tenido Puros reunidos De portero Dice por acá Un amigo De uno de los tantos chats Fíjense Ya sabe La está pulsiando Tacio aquí Toda esta área Aquí corriendo Como si nunca antes Oiga 90 minutos Porras Que rápido Al chile Yo soy aquí Todo entretenido No llores Tranquilo Todavía puede caer Otro gol Es que Mesuz Dijo que iba a haber Cuatro goles Dos para cada lado Bien Mesuz Dice Saludos ¿A dónde está Ramón? Que luego como que Saludos ahí Saludos Saludos A mi estimado ¿Sabe quién sabe Este partido también? ¿Qué va? Mi estimado amigo Cayeto Ahí Ojo de güey Ah va Una nota Cayeto Viene aquí De puertas De diseño Que hoy sí Que no fue El partido De diseño Lo malo El portero Es que Siempre puede haber Siete paradones Un gol De esos Yo por eso Yo por eso el martes No voy a ver Jugar ese partido De la El martes Que no suele perdón A toda la gente Porque no se puede Estar ahí Sí 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 Es un peroteadero Aquí no lo pone Va en la bola Ya huevones No puedo No puedo No puedo Ve a Tassi Upa Uy Que si le pega esa plancheta Alguien en la pierna No lo jode Ah sí Claramente O aquí La tiene Zapriza Así que Zapriza lo que está haciendo Es perdiendo tiempo En un toque y toque Zapriza lo que quiere Es que la bola no llegue al área Sí Exactamente Aquí la tiene Mariano Esperando ahí Que le corra a alguien Miren Luis Stewart De ahí lo mandaron A las pesas Y la quitaron Y viene el team Arrancando aquí Dice tú eres Allá por allá Tirándose Más Luis Tú harás El saco rojo ¿Verdad? Ah muy bien Recuperó ahí Zapriza Que mete un patado En el marco Oye Ese patado Le cuento que Que estuvo fuerte Ah no Ya había pintado falta Ya había pintado falta Ahí estaba Michael Barrantes Que como siempre Tirando desde el arco Mira aquí Era día que va a ser Yo siento que ya era día Todo el mundo Se ha Aquí Esto estaba Se ha Inestecado Minutos 92 Señor Viendo la pelota arriba Buscando la última jugada El equipo de Llano Para ver si se va Con la Doña Villana 1, 2, 3 Ahí queda cerca Señoras y señores Se acaba de terminar El partido Por las Se terminó El primer partido De la final Entre Clubes Prueba de Llano Y el deportivo Zapriza Dos por dos El marcador Y sale corriendo La Demir Aquí va La Demir Aquí corriendo Todo el mundo Todo el mundo va jalando Todo el mundo va jalando Para allá Todo el mundo va jalando La Demir Que se abraza Todo el mundo Se abraza En el lado morado Cabral Ahí queda como héroe Al final De que Bueno Le ganaron La jugada Ahí Los defensas Siempre tienen Un punto importante En Zapriza Además Es ¡Suscríbete!